El Señor limpiará tu corazón para que puedas ser una buena tierra, en donde la palabra de Dios sea sembrada eficazmente y dé mucho fruto. El Señor te mostrará toda maleza que impide los buenos y abundantes frutos. En Lucas capítulo 8 versículo 5 se encuentra la parábola del sembrador, que hace un simbolismo sobre la palabra de Dios como una buena semilla, sobre el sembrador como el que anuncia el mensaje, y sobre el terreno que tipifica nuestro corazón. Toda la parábola se centra en los tipos de terreno y no en el tipo de semilla. Esto nos da a entender que nuestro corazón es la tierra que debe ser apta para que la semilla pueda dar frutos. La semilla es siempre perfecta y buena porque es la palabra de Dios. Sin embargo, los corazones que la reciben no siempre son una buena tierra. En Lucas capítulo 8 versículo 15 lo describe así, Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Vemos claramente que nuestro corazón es una tierra que es la que recibe la semilla. Si esta tierra es buena, daremos muchos frutos. Pero si dejamos que los malos sentimientos, la dureza, el orgullo, la envidia y demás malezas echen raíces en él, la palabra será ahogada y no podrá dar frutos. Esta es la razón por la que muchos no pueden dar frutos porque ciertos malos sentimientos se interponen en su crecimiento. Hagamos esta oración. Dios Padre, te pido que transformes mi corazón para que pueda tener un corazón conforme al tuyo. Abre mis ojos para desarraigar toda maleza de hipocresía, arrogancia, dureza o cualquier otro sentimiento negativo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Amén.